¿Tú crees que la gente entienda esto de flak, reinita? Porque es la primera vez que lo escucho. Ay, pues tú, Lucho, que no sabes nada. Nosotros necesitamos una familia a uno y ellos sí saben lo que es un flak. Quedó bonita la visita a visita, ¿no? Ahorita va a venir una hemorragia de gente. Víborán, ese nombre te han puesto porque del alma llevas. Espero que no te importe que cante, ¿no, Charito? No, reina, no me importa. Es que yo soy así. Soy alegre, extrovertida. Vivo la vida. Tú deberías aprender de mí, Charito. A lo mejor te puedo enseñar unas cancioncitas si cantamos a dúo. No, no creo que tengas muy buena voz, tú, ¿no? ¡Lucho! ¡Abre la puerta! Voy, Orinita, voy. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Venimos por el aviso. Este flak está diseñado especialmente para una pareja joven así como ustedes. ¿Tienen hijos? Dos. ¡Dos! ¡Ay, darle! Mira, tienen dos hijos como nosotras. Este, las paredes... ¡Ay! Estas paredes están de toda moda ahora en las lomas, ¿ah? ¡Ah, sí, sí, sí! Este ladrillo le da un tono... ¡Ay, ayúdame con la palabra! Esta... ¡Rústico! ¡Rústico! Eso es, rústico. Y el piso es porcelanato, imitación cemento pulido. Sí, 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 sí. Es bien práctico, así para limpiar, así rápido. Por si acaso, todo viene amueblado, ¿ah? Sí, 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 sí. Con todo, con todo, con todo. ¡Uy! Tiene unos electrodomésticos, así de última generación. Importadísimos, todos con las mejores marcas. Sí. Además, con poco uso, porque como comprenderán, nosotros viajamos mucho, no estamos casi nunca por aquí. Seguimos, sí, sí, sí. No, no, es que le estoy diciendo que viajamos mucho a Disney World, a Miami. Bueno, continúo, ¿ya? Sí, sí. Ya. Este es el comedor principal. Sí. Y más allá, tenemos, este, la cocina con su kitchenette. Sí, sí, sí. También todo poblado, ¿ah? Todo. De primera, de diseñadora. Ah, por si acaso, los reposteros no vayan a creer que es cualquier madera. Ah, no, no, no. Son de, de piso de cero. Bueno, ¿y cuántas habitaciones tiene? Ah. Este es el dormitorio principal. Amplio, ventilado. Pero no tiene walking closet. Pero es que eso ya no se usa. Como que incluso ya no se usa. Más bien, mira las ventanas amplias. Es linda. ¿Y la vista? Ah, ni qué decirte. Creo que ya vimos suficiente. Sí. Ay, espere que vean el cuarto de los niños. Se van a morir. ¿Este es el cuarto de los chicos? Ah, sí, divino, ¿no? ¿Verdad? Con su cortinita, súper original. Cuéntame, ¿se puede saber cuánto estás pidiendo por el alquiler del departamento, darling? Ah, flak, querida, flak, flak, flak. Bueno, mira, la verdad que ustedes me han caído bien, se les ve unas personas decentes. Ah, porque no queremos alquilar a cualquiera, solamente a gente A1. Serían dos mil dólares por mes. ¿Dos mil dólares? Sí, una ganga, ¿verdad? Sí, porque en las Lomas un alquiler no baja de cuatro o cinco mil dólares al mes. Pero les podemos hacer una rebajita, ¿no? Ah, no, querido, que todavía no han visto la terraza. Te ensueño. ¿A esto llama usted terraza? Es hermosa, ¿no? Y miren, miren, por ejemplo, de vecinos tiene ahí al frente a una de las familias más importantes de Lima, los Maldini. Al costado, en ese departamento, a un empresario prestigioso. ¿Ah? El señor de las casas, sí. Para este lado también tenemos a alguien muy... Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Co? Bueno, el tour a la terraza principal se acabó. Vengan por acá, por favor. ¿Qué? ¿Terraza principal? Qué buena, terraza principal. ¡Azotea nomás, reinita! Así que ustedes son los futuros inquilinos. Mucho gusto, ¿ah? Somos Tito Lari y Pepe González, sus futuros vecinos. ¿Qué tal, Co? Olvidamos decirles que la terraza es compartida. ¿Ah? Y el ñova y el cañito, por si acaso, también. ¿Un baño compartido? Por favor, piénselo bien. Mira, es una gran oferta, ya. Ya, por el baño compartido le puedo hacer una rebaja del 50%. Señora, no importa. Pero, por favor, es un ofertón. Es un flak. Todo por tu culpa. ¿Y ahora qué hice? Nada. Eso es lo que siempre haces, nada. Ay, reinita, ¿por qué te desfuegos conmigo? ¿A quién se le ocurre construir un segundo piso sin baño, ah? Ahora nadie va a querer aquilar a estos flakos. ¡Avestruz! Mira, como estamos durmiendo ahí, todos incómodos. Todos por tu falte de carácter, oye. Pero, reinita, yo estoy comodísimo. Extraño mi cuarto. Yo también. ¿Ves? Mis hijos están sufriendo. Ellos merecen tener su cuarto cada uno. Ay, qué mala hora la vieja se murió y dejó ese testamento, oye. No, no, no te permito que hables así de mi madre, ¿eh, reina? Oye, hasta muerta, frega. No hables así. En la noche se te va a aparecer y te va a jalar los pies. ¿Qué pies ni ocho cuartos, hija? Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. La fingida esa ya se iba y llegó el abogado y ya se sigue quedando acá. Por algo pasan las cosas, reinita. Por algo pasan las cosas. ¡Avestruz! Eso es lo que eres tú. ¿Un avestruz? Pero yo no voy a aguantar, ¿eh? No, no, no. Yo algo voy a inventar para sacar al acharo de la casa. No, yo no aguanto así mucho tiempo, ¿eh? Algo se me va a ocurrir. ¿Qué? ¡Ay, Lucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, por va! ¡A te ver, oye! ¡Porro, fui! ¡Va! ¡Ay, chica! Yo no sé si la voy a poder soportar más tiempo. ¡Ay, yo tampoco! Tere, pero ¿qué nos queda? No tienen dónde vivir. Necesitan alquilar el segundo piso. Además, fue la última voluntad de mi mamita. No, por nada, pero doña Nelly no era de aguantar pulgas, ¿ah? Sí. Eh, mi mamita tenía su carácter. ¿Tere? Tere, mira. Está precioso. Sí. Ay, la única manera de que tengo que aguantar a la pesadilla de Reina Pachas es pensando en mi nietecita. Ay, yo también debería hacer lo mismo, chica. Solamente me voy a concentrar en mi sobrina nieta. Claro, tú también deberías ejerle, Tere. Ay, qué ocurrencia, Charo. Imagínate yo tejiendo. ¿Por qué no? Ven, yo te enseño. Es bien fácil. Ven, 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 ven. Así me ayuda si le hacemos más cositas lindas rápido. ¿Tú crees? Claro. Ay, bueno, a mí me han dicho que yo soy hábil con las manos, ¿ah? En serio, muy bien. Sí, en serio, muy bien. Ay, por ahí me liga, a ver. Mira, metes acá, pasas por acá. Oye, Charo. Y jalas el puntito. Dime, corazón. Y... ¿El platanazo te ha dicho algo sobre el comercial? No, no, por favor. Jamás voy a hacer una cosa así. Y no lo andes comentando por ahí porque me voy a molestar, ¿ah? Ya, está bien. Mejor acá, ponte atención acá al video de todo. Vamos a presentar. ¡Suscríbete al canal!